Es una auténtica locura, nos va a salir siempre Maiden, o sea, con eso ya cuento ¿Qué ha pasado? Madre mía, qué paliza, chaval No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No puede haber ni un solo fallo, si no, si no vais a perder Hay que jugarlo todo perfecto Quiero rolear, quiero a este ¡No! ¡No! Vale, esta partida se nos puede complicar, ¿eh? Este vídeo, olvidadlo, ¿vale? Muy buenas, gente, bienvenidos al nuevo vídeo de Clash Media Aquí seguimos con el nuevo juego de Supercell Está en beta, ya sabéis, en Canadá y en todos los países nórdicos Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca Y creo que he dicho todos los nórdicos, los que tienen la cruz ¿Cómo se llama? Cruz camada Bueno, en fin, países nórdicos En cualquier caso, vamos a seguir jugando al juego Quiero, eso sí, pediros que deis mucho apoyo al vídeo En caso de que os interese, ya sabéis, con un buen like Un comentario basta, compartir el vídeo ya sería la hostia Pero todas esas cosas ayudan mucho para saber yo Y ayudarme a mí a medir el interés No, el juego no ha salido todavía en todas las regiones Está en beta, va a mejorar muchísimo Pero ya solo con lo que hay es una auténtica locura Hoy os voy a traer un mazo, una baraja Para intentar conterear al Maiden, ¿vale? El Maiden es este de aquí, el rubito este albino Es el mejor héroe, el mejor campeón Os lo dije desde el primer día, os lo repito O sea, si tenéis el Maiden, este vídeo olvidadlo, ¿vale? O si simplemente lo miráis para saber cómo os lo van a intentar conterear A ver, yo es que el Mortis también lo tengo No sé cómo se llama, pero bueno, yo lo llamo Mortis Lo tengo a nivel 5, entonces creo que es interesante utilizarlo Ya os digo, los bazos de Maiden son mejores Pero si os apetece jugar algo distinto Pues le podéis dar caña, ¿vale? Os explico cómo hacerlo Nos va a salir siempre Maiden O sea, con eso ya cuento A ver, eh... Tengo un mazo que... Ah... Bueno, vamos a jugárnosla aquí un poquito No, 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 ¿qué haces? Vamos a jugárnosla aquí un poquito A que el otro no tenga minero Vale, no tiene minero Un minero a nosotros nos habría venido bien ¿Qué ha pasado? ¿El mini P.E.K.K.A. se ha reventado ya al Mortis, tío? Antes de que se teleporte Madre mía, qué paliza, chaval No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Primera partida Un poco random, ¿sabes? Lo que pueda pasar Vale, necesitamos un tanque para ese... Para ese bicho Vale, vamos a colocar esto así El minero lo podéis poner en la primera línea Porque así se mete bajo tierra Y nadie le va a disparar El guardia es lo importante Y el que tiene que tanquear el daño ¿Vale? En este caso Un poquito de daño sí que me voy a comer De ese lanzarrucas Pero aún así Acaba muriendo A mi minero le estoy sacando Le estoy sacando algo de partido Tiene que acabar con el mini P.E.K.K.A. Esa es la clave Y lo que pasa es que es... Vale Una vez que ha muerto el mini P.E.K.K.A. Esto ya es partida para nosotros Creo Sí, sí, sí Aunque se ponga el escudo Este ya está muerto El minero Cuando tiene una estrella Nivel 1 Ya empieza a ser bastante OP Pero hay que tener cuidado Porque el late game del Maiden Es un poco complicado de jugar Vale, necesitamos Ahora sí Tengo que rolear Y necesitamos Necesitamos esto Necesitamos el P.E.K.K.A. Sí o sí Vale, jugaré ahí el minero El P.E.K.K.A. Se queda un poquitín por detrás Voy a darle otra Vamos a dar 2 al minero No sale tan a cuenta El nivel 2 del minero Pero bueno, de momento Lo voy a colocar así Esta vez su lanzarrocas No va a hacer nada Y esto debería ser win para nosotros Mi P.E.K.K.A. Ha cazado a su minero Encima no le está pegando por la espalda El problema es el mini P.E.K.K.A. Suyo Que ya estaba llegando al arquero mágico Pero bueno, ya lo han cazado Y esto es una pequeña paliza Que se lleva el Maiden Es un Maiden nivel 5 O sea que Esta partida Esta partida bien Vale Siguiente partida A ver que nos va a jugar Se va a venir yo creo que Al lado Va a cambiar de lado O va a querer cambiarlos de lado Así que Yo voy a aprovechar Para hacer esto Y esto Hay que ganar tiempo Vale Vamos a ver así Espero que lanzarrocas No esté en la línea de la izquierda Aunque me pueda hacer el predict Vale Su minero Va a ser otra vez cazado Por mi P.E.K.K.A. Fijaos Entonces Completamente defendido En ese lado Mi minero Sin embargo Se ha matado ya uno Va a matar al segundo Llega el Mortis También a ayudar Y nos queda ahora mismo Nos quedan 4 tropas suyas Una pena que haya muerto Mi mago de hielo Porque ayuda mucho a ralentizar Pero bueno Se queda solo su P.E.K.K.A. Contra un P.E.K.K.A. Contra el Mortis Y contra el arquero mágico Victoria Vale Esto es un poco Lo que podéis conseguir Con esta composición del Mortis Pero ya os digo Hay que jugarlo todo Perfecto O sea No puede haber ni un solo fallo Si no vais a perder Y por eso os digo que Si lo que queréis hacer Es ganar Va a ir bien Vale El otro bicho Yo no sé en cuántas copas estoy En Estoy en número pi de copas 3,14 314 Bueno No es que sea muchísimas En cuántos entran en el top 1000 Es que cada día la gente vicia más Y es más complicado A ver Estamos casi ya en el top 1000 Capaz que podamos entrar No En este vídeo no creo Porque tampoco quiero subir 20 partidas aquí Pero si hacemos un directo Si que llegaríamos Vale ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues mira Yo diría De subir esto aquí Esto aquí Voy a jugar el minero A ver Él va a intuir Que yo voy a jugar mis cartas Por ese lado ¿Qué ha jugado? Solo el P.E.K.A. Bueno Deberíamos acabar Con el Maiden suyo Lo antes posible Y creo que lo vamos a conseguir Porque mi P.E.K.K.A. Afortunadamente se está curando Ahí está Y ahora solo nos queda su P.E.K.A. Nos va a ganar Porque El P.E.K.A. Mete mucho A no ser que el Mortis El Mortis lo que pasa es que pega muy rápido Y ya no se está curando A ver Espérate Porque yo ahí me curo Sí, sí, sí Vale Mi Mortis a nivel 5 Es un máquina También os digo Depende mucho del nivel Del nivel al que tengáis las cartas Luego todo esto puede variar Hay tropas que podéis reemplazar O sea Si tenéis En lugar del Mago de Hielo Queréis poner el Mago Normal O el Mago Eléctrico En lugar del Arquero Mágico Y tal Porque lo tenéis a mejor nivel Pues lo hacéis ¿Sabes? O sea Eso sin Sin problema Quiero Quiero rolear Quiero a este ¡No! ¡No! Tío Quería poner Al Mortis Entre el Minero Hostia Esta es perdida Porque acabo de perder Al Mortis Tío O sea Si hubiese ido el Minero Donde quería colocar al Mortis Habría matado a su Mago Eléctrico Y esto habría sido mucho mejor A ver Lo podemos hacer Porque ahora el Guardia Esqueleto Se pone el Escudo Sí, sí, sí Y el P.E.K.A. no puede hacer nada O sea Es como con el Clash Royale ¿Sabes? Se tira a los Guardias Pues el P.E.K.A. se queda un poco Embobado Pero esta Nos merecíamos haberla perdido Esta De hecho Lo suyo era que Que la hubiéramos perdido Es que No sé por qué Aquí esto se está Mostrando de manera De manera rara Vale Me falta el Mago Me falta el Mago Voy a rolear aquí una vez más Vale He subido de nivel al Guardia Habría preferido subir al Minero Ojito a ese Mago Eléctrico Que es ya de nivel 2 Vale El Guardia aguanta Sigue tanqueando Su Minero Su Minero me ha reventado aquí Se ha hecho la partida El Mago Eléctrico Se ha hecho la partida El Mago Eléctrico Que es la única carta Que yo no tengo Que encima Te resetea Te resetea el objetivo Vale Esta partida Se nos puede complicar Aunque vayamos Y vamos 2-0 Y se nos puede complicar Mucho Ahora mismo Entonces Es que No me dejan No me dejan más remedio Que Vale Le he puesto la curación Al Le he puesto la curación Al Minero Porque creo que así Va a aguantar más A ver Se hace el Mago Se hace el Mago Es nivel 2 Es nivel 2 Se tiene que hacer el Mago Cúrate Cúrate desgraciado Cúrate No tío Y no está en línea Para que el Arquero Mágico Mate al Mago También Tío Qué desgracia Qué desgracia No tengo No tengo al Mago Al Mago Eléctrico Y eso Y eso A mí Me revienta Me revienta Todos los planes Tío Vale Vamos a Vale Bueno El juego Me está Me está diciendo Inconscientemente Que juegue Que juegue el Minero No quería No quería jugarlo Por eso inicialmente Estoy Aquí como intentando Defenderlo todo Vale Tiene Mega Caballero Ojo La Arquerita me la quito Por lo menos Tío Dime que la Arquera sí Vale Su Minero se va fuera Mi P.E.K.A. tiene que empezar a subir Y su Mago Eléctrico Va a morir Por mi Arquero Mágico Esta pinta bien Esta pinta bien Ganamos la definitiva Tío Qué importante es tener El Mago Eléctrico Qué importante es tener El Mago Eléctrico Compañeros Vale Aquí A ver Era un poco La estrategia Que íbamos siguiendo Simplemente que ha salido bien Porque también El coma colocado En las unidades Ha ayudado mucho A ver Minero es fundamental Que lo tengáis Pero ya os digo Que Estas dos de aquí O sea Yo si tuviera el Mago Eléctrico Lo metería en lugar Del Arquero Mágico Y aquí en lugar Del Mago de Hielo Podéis poner la Arquerita También si queréis Ahora estoy probando El Mago de Hielo Porque quiero sumar puntos Con él Pero bueno Podéis poner un poco Lo que queráis Vale Vamos a jugar Esto Y esto así O sea La curación La curación al Minero No suele ser muy ideal Que el P.E.K.K.A. Sea el que tanquee Pero como es el comienzo De partida Vale Pues su Minero No va a hacer mucho A ver Es un Minero nivel 1 Y su Maiden Es nivel 6 Chaval O sea La peña aquí Como controla ¿No? Vale Su Maiden Debería morir ahora Perfecto Y se queda solo un Minero Que ahora no puede No puede contra todos A ver No recomiendo Que mejoréis tropas En la primera tirada ¿Vale? Lo que ha hecho con el Minero Claro Si yo no tengo unidades De distancia No hace nada Y de hecho Yo creo Que lo que él nos espera A ver Vale Vamos a jugar así Yo creo que lo que él nos espera Es que Yo siga sin tener Tropas de distancia Fíjate que ahora Ha subido el Minero Lo sigue subiendo a nivel 2 Solo he jugado El Mago de Hielo ¿Vale? Es una Es una tropa pequeñita Para mí Mete Mete mucho Ese Minero ¿Qué dices tío? ¿Se va a hacer Él solo al P.E.K.K.A. Pegando por detrás? ¿Vamos Mortis? Yo confío en el Mortis Madre Madre del amor hermoso tío Cómo mete Cómo mete ese Minero De todas formas Hemos tardado mucho En matar al Maiden Vale Ahora se va Se va a encontrar Con una Con una desagradable sorpresa Voy a subir Voy a subir al P.E.K.K.A. Voy a subir al P.E.K.K.A. Y a este Lo voy a colocar aquí Voy a ponerlo aquí Por si acaso Vale Tanquea El El guardia Y tiene Es otro que tiene Mago eléctrico Mira su Minero nivel 3 Esta vez contra el P.E.K.A. No debería poder Contra el P.E.K.A. Joder Pues le dejas solo Y un Minero Se hace un P.E.K.A. ¿Sabes? O sea ¿Dónde se ha visto eso? Matad al Mago eléctrico Por favor Gracias Arquero Vale Madre nivel 6 Que vive una auténtica barbaridad Y aquí nos ponemos 2 a 1 Están siendo muy complicadas Estas partidas Están siendo difíciles Ya os lo digo Desde ya Vale Vamos a subir aquí Arquero Mágico Y Minero El Minero Al menos darle Una subida de nivel Si que es necesario Podemos ganar ahora A ver Como ha colocado él La cosa es Vale Nos vamos a zampar Con el Minero Al P.E.K.A. No Se va por el Mago eléctrico Esto es bueno para nosotros Pero su Mago eléctrico Sigue vivo Tío ¿Cómo es posible Que su Minero Prácticamente haya matado A mi P.E.K.A.? Vale El Mortis Acaba con el Mago eléctrico Por favor Tío Ahora Mátalo Mátalo Ya está Uff No he pasado mal En esta partida Lo he pasado mal Nos ponemos con racha de 3 Me parece ya A ver Es importante El mantener Las rachas Porque si no Te quedas sin monedas Fíjate que yo ahora Estoy un poco tieso De moneditas Siempre puedes pillar En la tienda A ver si nos ha tocado algo Oye Igual podríamos haber mejorado El Mortis Estamos aquí haciendo Haciendo el retrasado Tío Estamos aquí haciendo el tonto Ganar 3 partidas Con el Mago A ver Mi Caballo Con las Zanahorias Que avanza un nivel Esto bueno Lo vamos abriendo cada vez 5 Reinas Arqueras La Reina Arquera Casi ni la uso O sea No me parece que sea Un campeón Tampoco súper necesario Vale Maiden Este tío es malísimo Yo lo siento por el que lo tenga Pero a mí no me gusta nada El Rey También lo podemos mejorar Bueno Está bien Nos han salido cosas interesantes Porque así no nos quedamos atrás Pero bueno 1200 monedas Para mejorar aquí A Mortis Esto sí Me sumen la vida 11 de vida tiene ya Esto Esto es una mejora pequeñita Pero si algún día queremos hacer vídeo con ellos Pues por lo menos Tenerlo a nivel un poquito más elevado ¿Vale? Así ataca más rápido Vale Fantástico Bueno Tengo el Maiden y el Mortis Los que están a más nivel Son los dos mejores campeones Los dos mejores héroes Y los otros pues A nivel 3 todos Ya os digo A ver No sé cómo O sea En winrate Gano 60 He perdido 80 ¿Sabes? O sea Bueno 88 Y he ganado 63 En Rumble No he jugado ni una sola partida En Rumble Es complicado Jugar contra Maiden Todo lo que nos ha salido en este vídeo Son Maiden Pero está bien Porque el vídeo Justamente era para cómo Counterear a los Maidens Y los hemos ganado Incluso Maiden de nivel 6 Contra Mortis de nivel 5 Así que Creo que más o menos Se ha visto Qué es lo que quería explicar O lo que trataba de haceros llegar Con este vídeo Ya me diréis vosotros Cómo countereáis al Maiden Porque la opción más sencilla Es jugarlo tú también Y con eso ya te curas en salud Pero bueno Quería traeros un macito Que sea un poco Un poco diferente Por si os habéis cansado ya De jugar Maiden O directamente No lo tenéis desbloqueado Me quedo cerca además De entrar en el En el top 1000 Pero bueno Pues esto Como se va moviendo Va a tardar varios días En estabilizarse Próximo vídeo Seguramente Sí que ya sea capaz De entrar en el top 1000 Tengo que ganar dos partidas Con eso ya me pongo Con 334 copas O sea Fíjate Entraríamos hasta Hostia Avanzaríamos mucho En verdad Nos quedamos con 338 Número 339 Perdón Justo encima de Andrea Hasta aquí el vídeo de hoy Lo dicho Deja un buen like Si te gustan Esta clase de vídeos Si te gusta este juego Por supuesto Comenta Comparte el vídeo Y Que se yo Una suscribidita al canal Activar la campanita Siempre ayuda un montonazo Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Unast Gracias.